Tiene dos beneficios, uno directamente el funcionario, que es la parte de la capacitación continua que debemos de vincular siempre a nuestro personal, en condiciones en general específicos que ayuden sobre todo a la administración pública y por otro lado también en el diseño de propuestas de capacitación específica que requiera propiamente para proyectos especiales, planes y visiones de desarrollo del municipio y que también queden contenidos en este convenio. ¿Hay alguna otra área nueva que van a empezar? Fíjate que toda la colaboración que ha hecho TEC Milenio con el municipio ha tenido muchas ramificaciones prácticamente no hay una sola área donde no hayan colaborado activamente las áreas sociales por supuesto son las más evidentes pero también en la parte estructural de la administración la intención es que participen con capacitaciones pero hoy se platicó dentro de la charla de la opción de colaborar dentro de las actividades del centro gerontológico a través no solamente del apoyo en investigación sino también de la colaboración social que puede existir con lo que ahí sucede, actividades diarias, actividades de seguimiento de las personas y en el traslado de información intergeneracional de las familias para los cuidados que deben de tener recursos Ahora hay que saber que se canceló el arrendamiento de 2.500 camiones para el centro gerontológico ¿Cómo le van a hacer la gente? Sigue tendiendo mucho problema para tragar de un lugar a otro ¿Cómo puede colaborar un municipio como San Nicolás para ayudar a todos esos usuarios que se quedan muchas veces varados en las paradas? A ver, el transporte en el estado ha sido un desastre, el proyecto que empezó con la medición de kilómetro por pago que tenía el gobierno del estado, la realidad es que fue un fracaso sin tener previamente las unidades y dialogado con los concesionarios Hoy creo que está afectada toda la zona metropolitana, no creo que estemos aislados San Nicolás en esto si preguntas en Santa Catarina, en Guadalupe, en Apodaca, el efecto negativo de las personas que están haciendo filas de más de una hora para esperar el camión y luego otra hora adicional porque no hay camiones, creo que esto ha impactado negativamente en el bienestar de las familias en general Ahora, ¿qué estamos haciendo aquí en San Nicolás? Hemos incluido las rutas de San Nicolás, definitivamente no son suficientes pero es un aliciente ante esta problemática que tenemos actual ¿Qué es lo que creo que vaya a pasar si no llegaran a estar estos camiones? Como ya fue lo anunciado, nosotros teníamos la expectativa de empezar el ciclo académico en enero ya con más camiones, que fue parte de la promesa, sobre todo por el vínculo que tenemos con la universidad tendremos que ir planteando rutas adicionales y más equipos en el municipio y exigir al gobierno del estado que traslade recursos que ellos, como no lo están poniendo los municipios están absorbiendo la falta de movilidad, sobre todo en las rutas urbanas ¿Tiene una mesa de diálogo para que los alcaldes de la zona metropolitana puedan reunirse con el gobernador o el secretario de movilidad para tener precisamente estos fondos para poder ampliar los ramales, las rutas, todo lo que nos pongan? Sí, tal vez valdría la pena la mesa de trabajo, nosotros hemos sido muy puntuales ya con las reuniones que hemos tenido con el Instituto de Movilidad del Estado y también lo vamos a poner en la mesa cuando llegue el presupuesto 2025 que creo que es importante que ya se presente, aunque sea un preliminar para saber si van a contemplar recursos para los municipios en apoyo a la movilidad por el fracaso que tenemos en el tránsito. Hablando del presupuesto, el presupuesto del 2024 que acaba de presentar el gobernador ante el Congreso, ¿les ayudará en algo en caso de que se llegue a analizar y aprobar? A ver, el 2024 por supuesto que es una burla para los municipios los cuales tenemos detenidos recursos desde 2023, el reducir la cantidad prácticamente a un 25% de lo que tenían los fondos municipales porque hay que considerar que se contemplan los 51 municipios lo cual así debió ser desde el principio y nosotros lo pusimos sobre la mesa y segundo, al reducir un 50% la cantidad, pues es evidente que no le va a tocar prácticamente a nadie. Estamos hablando que con esa propuesta hay municipios a los que se les pretende dar 20 mil pesos mensuales para pavimentar. Esto evidentemente es una falta de respeto primero para la ciudadanía porque no es lo que necesita infraestructura y después para un administrador público. O sea, ¿cómo puedes anunciar un fondo que va a darle 20 mil pesos mensuales a un municipio para atender cuestiones de seguridad o cuestiones de pavimentación? La realidad es una irreverencia completa la que se presenta. Yo espero que los diputados en este análisis puedan poner los puntos sobre las sillas porque esto no podría pasar de esa manera. ¿El resto que les deben no nos lo van a pagar los 1.750 millones? Tiene que venir como consecuencia. Seremos los primeros. Creo que esto ha sido ya dialogado. Lo ha puesto el tesorero como una alternativa. Por supuesto que no son... lo dijo tal cual, no son ingenuos, saben que hay un adeudo. Es un adeudo que nosotros lo hemos dicho desde hace mucho tiempo, ilegal, irracional y que incluso el gobernador se ha jactado de esta situación, pero hoy lo reconocen sus funcionarios y esto es algo que se muestra realmente en la infraestructura de los municipios.